Ahora sí, señores, vamos a arrancar el primer lote, primer lote de terneros muy bueno, buena calidad, buena clase, están en Cabildo, allá están firmados por Juan Doria, los 30 días a partir del día de hoy, del remate, 2% de bate, 7 de tabla, muy buen lote, 205, 215 kilos, hasta 215 kilos la tabla, son 79 los terneros, mucha clase tiene este ternero, viene de allá del sur, hay muy buena genética allá en la zona sur, así que aprovechen la apertura disparando, 125, 25, 25, 25 y va una, 125, 25, 25, 25 le cabe, 125, 25, 25, 25, 25, 125, 126 tengo, 126, 126, 126 y va, 126 tengo que corregir acá de a medio, porque ahí está, acepto de a medio, 126 tomé, 126, 126, 126 y va, 126 pesos, 126, 26, 26, 26 va una, 126, 26, 26 y medio tengo y va, 126 y medio, 26 y medio, 26 y medio, 26 y medio de Panamá, 126 y medio, 26 y medio, 26 y medio, 26 y medio, le cabe plata acá, 126 y medio, 26 y medio, 26 y medio de Panamá, 126 y medio, 27, 27, 27, 27, lo que vale 130 la apertura disparando, que estamos esperando muchachos, muy buen ternero, mucha clase, negro y colorado, hay 27 y medio, tengo 27 y medio, 27 y medio, 27 y medio de Panamá, 127 y medio, 27 y medio, 27 y medio, le cabe plata acá, eh, 127 y medio, 27 y medio, 27 y medio, liberalmente como todos los lotes venimos arrancando muchachos, un muy buen lote, están ahí en Cabildo, en el sur, de la provincia cerquita, cerquita de Saavedra, cerquita de, de esa zona de Pringles, por muy cerquita, aprovechen, ahí tienen 127, 127 y medio, 27 y medio, 27 y medio de Panamá, 127 y medio, voy cerrando entonces, eh, 127 y medio va una, 127 y medio de Panamá, dos, y 127 y medio va ahí vendiendo más, si fue, no espera a nadie, no, se van, se fueron, no hay más, no espera a nadie, 128, claro que sí, 128, 28, 28, 28, 28, 28 y le cabe, 128 pesos, 28, 28 y va, 128 pesos, 28, 28 y le cabe, 128 lo que vale, 130 la partura, 128 pesos, 28, 28, 28 va una, 128 pesos, 28, 28 van a más, dos, y 128 pesos va ahí vendiendo más, fue, no espera a nadie, no, se van, se fueron, no hay más, ahora sí me marco y voy, estoy por bajar el martillo, 128 va una, 128 van a más, dos, y 128 pesos y va ahí vendiendo más, fue, no hay más, no espera a nadie, no, se van, se fueron, última, 128, una, 128, dos, y 128 pesos y fue, no hay más, no espera a nadie, no, se van, fue, bueno, vamos al lote 4 señores, no hay oferta, entonces vamos a seguir adelante con el lote 4, las terneras que están ubicadas en Lobería, muy buenas terneras, son 70 de San Eustaquio, 165 kilos, 175 kilos, muy buenas terneras, con 60 días para el pago, 3% de desbaste, se tiene que cargar en plazo de una semana, en plazo de una semana, vean qué ternera, vean qué clase y vean qué calidad, ahí tenemos plata y cuánto, muchachos, vean plata y cuánto, muy buena ternera, 119 abro liberalmente, 119, 19, 19, 19, va nomás, 119 pesos, 19, 19, le cabe, 119 pesos, 19, 19, le cabe plata acá, 119, 19, 19, va una, 119, va nomás dos, y 119, va y vendo nomás, acá dos ofertas aparecieron, tres ofertas, 119, 19, puchos te tomé, 119, 19, cuatro ofertas aparecieron, Marquitos quedate, no te la puedo tomar, se lo tomé a Jorge, 119, 19, 19, 19, 19, 120, tengo 120, 20, 20, 20, va, 120, 20, 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 va nomás, 120, 20, 20, 20, 20, 20, va una, 120, 20, 20, va nomás dos, y 120, 20, 20, 20 y medio, y medio, y medio, 120 y medio, 20 y medio, 70 y medio, 20 y medio, van nomás, 120 y medio, 20 y medio, 20 y medio, están Marcos afuera, está Jorge afuera, eh, 120, 20, 20, 20, 20, 20, 20, medio, 20, medio, van nomás, 121, 20 y medio, van nomás, una, 121, 21, tengo 21, 21 y va, 121, 21, 21, 21, 21 y va nomás, y claro, si allí vendimos más cara, 121, 21, 21, 21, 21, 21, y va nomás, 121 pesos, 21 y va una, 121 va nomás 2 Y 121 pesos va y vende nomás Y fue, no espero a nadie Me va a posicionar para venderla nomás 121 pesos, 21, 21 y le cabe 121 pesos, 21 y le cabe 121, 21, 21 va 1 121 va nomás 2 Y 121 pesos va y vende nomás Y fue, espero a alguien No, estoy por cerrar, última 121, última 1 Lo que vale 125 disparando Se van a arrepentir, porque también era de 165 175 kilos Con 60 días para el pago No entiendo que no la estén pagando más plata Lo que debería valer 125 disparando 121, 21, última 1 121, 21, última 2 121, 21 y fue, vino nomás No espera a nadie, no Se van, se fueron, no hay más Dote destacado Son 260 terneras Que están ubicadas en la prida Son de gas y baile Excepcionales, mucha clase, mucha calidad Felicitaciones a Raúl Fitte Por la calidad, la clase Muy linda hacienda Mucha selección ahí, muy buena genética De Colorado especialmente Muy buenas Son 260 las terneras Quien quiera ternera para madres, señores Ahí la tiene Tiene mucha clase, mucha calidad Puede ser 1, 2, 3 o los 4 lotes Lo hicimos con 30, 60 días 30 y 60 días 7% de tabla, lo que exceda los 200 205 kilos Lo que exceda los 205 kilos 7% de tabla, están en la prida 3% de baste Muy, pero muy buena hacienda Son 70 el primer lote 70 el segundo lote 60 el tercer lote Y 60 el cuarto lote Son 260 terneras Vean lo que es la clase que tiene Acá tenemos una muy buena ternera Para quedarse para madres Ya las han visto muchos Ya pudieron ver lo que es la calidad Saben que es todo un lote marca líquida Hay mucha selección Muy buena presión genética Así que aprovechen este lote, señores Para ver las cuantos que me dicen rápidamente Muy buena hacienda Son Corral 5, 6, 7 y 8 Corral 5, 6, 7 y 8 Corral digo yo Lote 5, 6, 7 y 8 70, 70, 60 y 60 Vamos por un lote primero Hay mucha gente que ha consultado Ahí tienen plata y voy a ponerle cuánto Lo que me digan Voy a arrancar Ahora sí, nos vamos arrimando 118 voy a arrancar 118, 118, 118 y van a más 118, 118, 118, 118, 118 Voy a arrancar 118, 118 Lo que vale 125 La apertura disparando 118, 118, 118, 118 va 118, 118, 118 118 va 1 118, 118 y medio Y medio, y medio, y medio, y medio Va 118 y medio, y medio, y medio Y medio, y medio, y medio Y le caben 118, y medio, y medio, y medio Y medio, y medio va a una 118, y medio, y medio, más dos Y 118 y medio Le cabe plata acá Para arrancar 125 disparando 19 Tengo 19 19, 19, 19 y van a más 119, 19, 19 y van a más 119 pesos 19, 19 le cabe 119 lo que vale 125 19 y medio tengo y va 119 y medio, 19 y medio, 19 y medio van a más, 119 y medio, 19 y medio le cabe plata acá, lo que vale 125 la apertura disparando 119 y medio, 19 y medio va una, 119 y medio van a más dos, y 119 y medio y va y me di lo más, fue, no esperarás y no, se van, se fueron no, 120, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20 va 120, 20, 20, 20, 20 va una 120, 20, 20, 20 van a más dos y 120 va y vendí no más fue, no espero a nadie y no 120 va una, 120 va dos y 120 va y vendí no más no espero a nadie y no última, 120 pesos va una, dos, 120 ahí tenemos, 120 y medio Juan Pablo perdón 120 y medio te tomé 120 y medio, 20 y medio, 20 y medio, 20 y medio van a más, 120 y medio, 20 y medio van a más, las primeras 70 120 y medio va 120 y medio, lo que vale 125 disparando 120 y medio, 20 y medio, 20 y medio van a más 120 y medio, 20 y medio, 20 y medio van a más 120 y medio, 20 y medio, 20 y medio van a más 120 y medio, va una 120 y medio, van a más dos y 121, claro que sí 121, 21, 21, 21, 21 ahora sí 121, tiene más color 121, 21, 21, 21 y va 121, 21, 21, 21 va una, dos y 121 pesos va y vendí no más fue, no espero a nadie no, se van, se fueron 121 última una, 121 última dos y 121 pesos, va y vendí nomás y fue, ahora sí, 121 y medio, 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 va una, 121 y medio, 121 y medio, va y vendí nomás, fue, no hay manos esperadas y no, 121 y medio, 121 y medio, va una, 121 y medio, va nomás dos y 121 y medio, no espero, última, 121 y medio, va una, 121 y medio, va nomás dos y 121 y medio, fue vendí nomás, no hay más, no espero nadie, no, se van, se fueron, vean que lote, vean que hacienda, la misma calidad, la misma clase, ahí tiene plata y cuánto, plata y cuánto muchachos, arriba lo que me digan, cuánto vale, cuánto vale, a ponerle cuánto, abriendo cuánto lo mismo, 121 y medio, 21 y medio, 21 y medio, lo que vale 125, muy buenas siendas, Marcos, un dedito más, un dedito más Marcos, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, ahora sí aparecen todos, ahora aparecen todos, 118, 118, si arrancamos liberalmente, 18 y medio, tengo 18 y medio, 18 y medio, 18 y medio, 18 y medio, van a más, 118 y medio, 18 y medio, vamos Marcos, que te quiero ver participar, 118 y medio, 18 y medio, 18 y medio, van a más, dos, y 118 y medio, ahí vendí nomás, si fue, 118 y medio, va una, 119, claro que sí, 119, 19, 19, 19, 19, 19, van a más, 119 pesos, 119, 19, lo que vale, 121 y medio, por lo menos la apertura, muchachos, 119, 19, 19, 19, va, 119 pesos, 19, va una, 19 y medio, claro que sí, 19 y medio, 19 y medio, 19 y medio, 19 y medio, va, 119 y medio, 19 y medio, van a más, 119 y medio, 19 y medio, 120, 20, 20, 20, 20, claro que sí, 120, 20, 20, 20, va una, 120, 20, 20, van a más, dos, y 120 pesos, no, no puedo cerrar, vamos, arriba con esto, 120, 20, 20, 20, 20, va una, 120, 20, 20, va nomás, dos, y 120 pesos, si va y vendí nomás, si fue, no espera nadie, no, se van, se fueron, 120, 20, 20, 20, 20, 20, va, sí, 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 cómo no, arriba con esto, muchachos, 120, 20, 20, va una, 120, va nomás, dos, y 120, 20, 20, 20, 20, 20, va nomás, 120, 20, 20, 20, 20, va nomás, 120, 20, 20, 20, va nomás, 120, 20, 20, 20, 20, 20, va, 120, va una, claro que sí, 121, 21, 21, 21, 21, y va, 121 pesos, 21, 21, 21, y va, uno más, una, dos, y 121 pesos, si va y vendí nomás, si fueron, pero nadie, no, se van, se fueron, no hay más, 121, 21, 21, 21, 21, y va, 121, 21, 21, va una, 121, va dos, y 121 pesos, va y vendí nomás, y fue, no espera nadie, no, última, eh, última, y levanto la oferta, 121 y medio, 121, no, 121, 21, 21, 21, vamos, 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 claro que sí, arriba, 121, 21, 21, 21, 21, sí, 121, 21, 21, 21, va, 121, va una, 121, 21, y medio, 21, y medio, va una, 121, y medio, 21, y medio, van a más dos, y 121, y medio, hay vendí nomás, si fueron, pero nadie, no, se van, se fueron, último lote que se va señores 121 y medio va 1 121 y medio va 2 y 121 y medio va pues no hay más